hola 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 hoy han preparado un sequito seco es este plato seco de carne es este plato de aquí acompañado de una guarnición de arroz y frijol aquí en latinoamérica al menos en perú se sirve así siempre nosotros comemos arrocitos arroz con frijoles y el seco el seco es culantro con un guiso con la carne que hayamos escogido aire pollo carne y aquí les muestro pues mi frijolito voy a comer ahora delicioso hasta pronto use mascarilla